Con nosotros el licenciado Jorge Pesquera, que es el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud. Esto porque en Puerto Rico se acerca una fecha importante. En diciembre se acaban los fondos del programa Vital. La mitad de los puertorriqueños coge a los chavos de Mi Salud, a gente de Rosselló, Vital, como se le conoce, ¿verdad? El programa Mi Salud, el plan de salud del gobierno. Y está haciéndose las gestiones para que este año se lograra. Los demócratas habían dicho que iban a lograr extenderlo un poco más. Los republicanos plantean extenderlo un poco menos. Yo sé que se está haciendo la gestión, pero si no, le tocará a Puerto Rico pagar gran parte del sistema. Buenas tardes, licenciado. Saludos. Buenas tardes, Jay. Y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Ok. Se estima que la mitad de los puertorriqueños ya reciben 1.6 millones. ¿Reciben el sistema de la tarjeta Mi Salud? Una tercera parte, Medicare y Advantage. Una tercera parte, Vital. Y una tercera parte, Planes Médicos Privados. Correcto. Y si sumas la parte de fondos federales, pues sí, es correcto. Exacto. O sea que básicamente si le añades los platinos, ¿verdad? O sea, si añadimos la parte de los más pobres, es la mitad del país. Y ese programa está a punto que hace Hinchago en un mes. Eso es así. Mira, Jay, yo quisiera tener la oportunidad de explicar un poquito más a fondo esto, porque esto es un problema que tenemos que atender en forma sistémica. Es un problema sistémico de muchos años. Muchas de las cosas que encontramos al llevar a cabo misiones en los campos, los barrios y los refugios, no son producto del huracán Fiona. Son cosas sistémicas que ya vienen desde hace tiempo, porque no tenemos la paridad en los fondos Medicare y Medicaid para atender la salud y los determinantes sociales de la salud en Puerto Rico. Y en esto es que nos debemos concentrar precisamente ahora el Congreso vuelve a reunirse el 15 de noviembre y adelante. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero la disparidad de fondos federales afecta a todos los sectores de la industria de la salud y la sociedad, no solo los que reciben directamente estas ayudas. O sea, afecta el sistema completo. La disparidad, las personas mayores, por ejemplo, las personas mayores de 65 años con impedimentos, solo por vivir en Puerto Rico, no tienen derecho al seguro de ingreso suplementario. Es esa. Podrían estar recibiendo 800 a 1.200 dólares mensuales adicionales en su cheque de seguro social. A todas las personas que son bien mayores, que tienen algún tipo de discapacidad, y los vemos todos los días en nuestros campos sufriendo de pobreza, porque esa es la realidad que tenemos. Según la American Community Survey, en el 2018, la población elegible por edad, incapacidad y nivel de pobreza, tenemos en Puerto Rico 435.886 personas. En el 2014, el Government Accountability Office informó que si Puerto Rico se recibiera el SSI, que es el seguro de suplementario, el ingreso, significaría un ingreso a los beneficiarios elegibles de 1.5 a 1.8 billones anuales. Licenciada, déjeme hacer algo, porque es que es evidente que la conversación es extremadamente larga y a mí se me acabó el tiempo ya. Gracias. Gracias. Lo que hacemos es que entonces cuadremos para que esté con nosotros la próxima semana y poder dedicarle todo el programa a este tema. Muchas gracias. Sí, bueno, tenemos un grupo acá, en Washington, próximamente. Sí, lo sé, lo sé. Y me interesa hablar de lo que van a hacer en el grupo y poder apoyarlos desde acá. Regresamos. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias.